Música Yo hace 30 años que trabajo en la empresa, el día viernes nos fuimos de la empresa con una promesa de charla porque veíamos cosas raras, como que se llevaban cosas, como que movimientos extraños. Entonces decidimos quedarnos un poco más el día viernes para ver y que nos confirmen si había algo seguro, que el lunes íbamos a seguir trabajando. Nos dijeron que sí, que vengamos y que íbamos a tratar de solucionar el tema. El día lunes llegamos, el día domingo, perdón, nos llaman a cada uno de los 14 trabajadores por teléfono para decirnos que no concurramos al establecimiento porque iba a estar con sus puertas cerradas. Bueno, ante esa actitud empezamos a convocarnos a los gremios afectados, que es CETI, Acortadores y Viajante, y bueno, armar estrategia con los trabajadores. En la cual estuvimos lunes y martes y el miércoles nos enteramos de que la empresa había pedido quiebra. La gente está haciendo un acampe pacífico acá en la fábrica. No es una toma, sino un acampe. Y bueno, esperando una solución que hasta ahora nadie nos da. Hemos tenido muchos desfiles de autoridades, entidades, políticos y demás, pero nadie nos da una solución concreta. Esa es la realidad y lo que quiere la gente es trabajar. Acá hay gente entre 20 y 30 años de antigüedad, la que menos tiene. Es una fábrica histórica para nosotros, con más de 40 años en la zona. Den la cara y que por favor arreglen nuestra situación. Y tenemos el apoyo y agradezco la solidaridad de toda la gente que nos apoyó todo el tiempo, tanto vecinos como clientes, todas las personas, los proveedores, todo el mundo apoyando nuestra gestión. Así que bueno, estamos con fuerza, vamos a seguir estando acá hasta que todos nuestros compañeros y yo conseguamos una solución.